Estamos en contacto con el Llévatelo ya, ya dice que va para todo Lima y vamos a ver si es a todo el país también. Señor Salas, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Comas. Hola Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto de estar con todos tus oyentes y contigo. Muy bien, señor Salas, explícanos desde cuándo ya está, llévatelo ya funcionando, y cuál es el mecanismo para justamente para que uno pueda hacer la compra. Sí, te cuento un poco, mira, nosotros somos la típica empresa que nos tenemos que reinventar, como muchos en este país, golpeados un poco por el COVID-19 y por todos los efectos económicos que han causado. Nosotros somos una empresa de marketing y publicidad ya que tiene, justo el sábado hemos cumplido 15 años. En nuestro mejor momento, a raíz de este tema, se acabaron todos los contratos, se acabaron todos los eventos que hacíamos, se acabaron todas las acciones publicitarias, porque obviamente la ley ya no lo permite y esto va a durar mucho tiempo. Entonces decidimos reinventarnos y decidimos crear un e-commerce, decidimos crear un mercado online, con almacenes propios, nuestras oficinas las compartimos en almacenes, ya teníamos todos los permisos necesarios anteladamente, y nada, desde el 7 de mayo creamos Llévatelo Ya, para que las personas puedan hacer sus compras cómodamente del hogar y los pedidos le lleguen a tiempo. Lo que resalto de Llévatelo Ya son dos cosas, primero las entregas, nosotros entregamos 24 horas y segundo, llegamos a todo Lima, es decir, descubrimos que los e-commerce no estaban llegando, por ejemplo, las periferias no estaban llegando a muchos distritos de Lima, solamente se concentran en la llamada Lima Urbana. Sin embargo, Llévatelo Ya llega a todos lados, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ahora, tienen todo tipo de productos, estoy chequeando la página, pero parece que solamente algunos productos, recién está ingresando, ¿no? ¿Cómo es el tema? Sí, te cuento. Nosotros hemos comenzado con productos alimenticios no perecibles, hemos comenzado con productos de cuidado para el hogar y limpieza, este, de cuidado para el hogar y cuidado personal. Una segunda etapa que ya estamos volando con este tema, este, es línea de refrigerados y congelados, y en una tercera etapa ya pensaremos en una línea de productos perecibles, no tipo vegetales, frutas, etcétera. Pero mientras tanto estamos con los productos, por lo menos tenemos la canasta básica, tenemos arroz, azúcar, aceite, huevos, pan, etcétera. Qué bueno, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaría, por ejemplo, ahora se está habilitando todo el servicio electrónico justamente de la compra online a partir de hoy lunes 25, como lo anunció el presidente de la República, pero hay protocolos. ¿Qué recomendaría a la población? ¿Cómo realizar las compras? ¿Cómo también se debe recibir? ¿Qué recomendaciones da usted? Mira, lo primero que se debe hacer, y es algo que nosotros como empresa nos ha ayudado mucho para poder reaccionar rápido, es el tema de la formalidad. Es decir, así no nos guste, así sentamos, que hay muchas cosas ilógicas, pero si te ajustas a la formalidad que te exige el país, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen protocolos de seguridad que se tienen que implementar sí o sí, no solamente para el cuidado de nuestra empresa, para evitar cualquier sanción, sino también para el cuidado de los clientes, ¿no? Ese es un tema muy importante. Segundo, mirar bien las finanzas. Es decir, si no somos administradores de empresas, si no somos especialistas en finanzas, asesorémonos con alguien para que no nos sobrepasemos, para que no nos sobrepase el tema financiero. Porque, por ejemplo, ok, para poder hacer un e-commerce tienes que hacer pedidos, tienes que hacer compras, tienes que hacer pagos, pero ¿qué cantidades son las necesarias o las adecuadas? Eso lo tienes que ir midiendo y un asesor financiero te puede dar una asesoría o una orientación básica, al igual que la asesoría contable, es decir, la formalidad en todo su esplendor. Ahora, los protocolos a veces son un poco rigurosos, ¿no? Y muchos se quejan de que los protocolos son un poco difíciles para cumplir, hay que adecuarse, pero también acarrea un costo, ¿no? Exactamente, este, eso es un problema con el cual luchamos todos los emprendedores, con el cual luchamos, este, día a día, porque lamentablemente, bueno, no quiero hablar mal ni bien, no quiero meterme en temas políticos, pero todos sabemos que el Perú no es precisamente el mejor país que, 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 que apoye el emprendimiento, ¿no? Y en esta crisis se ha, en esta crisis del COVID se ha desnudado cada vez más, ¿no? O sea, nos piden ser formales, pero, pero nos ponen demasiadas barreras, pero ni modo, también alguien nos aconsejó algo cuando comenzamos nuestra empresa hace 15 años, ¿no? Que si no puedes cumplir con las formalidades de este país, este, mejor, no, 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 no emprendas, porque pasan estas cosas, mira, mira, mira el costo que, que está ocasionando el tema de la informalidad, ¿no? Bueno, más allá de las malas decisiones que, que, que pueden haber, este, a nivel gobierno, pero, pero, pero en general, o sea, somos un país desorganizado, porque la informalidad te lleva a ello, te lleva al desorden, te lleva a muchas cosas, o sea, por eso el, el, si algo rescatamos de esta pandemia, si algo rescatamos de esta crisis, es eso, es volver a la formalidad, y eso no lo, no lo tenemos que entender solamente nosotros, los, los emprendedores, sino lo tienen que entender todos, o sea, lo, lo tiene que entender la gente del gobierno, la gente del Congreso, es decir, todos deben dar las normas, deben analizar, deben correr, así como nosotros, este, en dos semanas hemos hecho una tienda online, este, con todas las de la ley, pues, el gobierno, el Congreso, y todos los que nos dirigen, deberían también correr con ello, ¿no? O sea, es un escenario propicio para poder hacer un mejor país. Muy bien, hay páginas y páginas para comprar, pero hay que tener también mucho cuidado con el tema de los estafadores, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría, en todo caso, para el público, ahora, justamente, para que pueda realizar la compra online, cuando estamos tratando de no salir mucho, justamente, a la calle, para no contagiarnos? Sí, hay muchos tips que uno tendría, que uno tiene que revisar de todas maneras, este, mayormente, el, el, el comercio online se maneja en redes, entonces, primero hay que verificar si es que esta, este comercio tiene un fanpage, por ejemplo, tiene redes sociales, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene, tiene Facebook, revisar los comentarios de las personas, este, normalmente, estas, estas páginas e-commerce deberían tener un mail o un teléfono o algo de contacto, escribir a la página, preguntarle, este, o sea, hacer preguntas previas a la compra, para un poco, de algún modo, certificar que realmente, este, estamos hablando de algo que existe, o de algo seguro, ¿no? Una vez que nosotros hagamos nuestra pequeña investigación, este, creo que recién podemos aventarnos a comprar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, con el tema del, 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 del tema del, del, del COVID, o sea, todo el e-commerce en el Perú, prácticamente, no estaba desarrollado, o colapsó, si tú quieres entrar a una página X, primero, este, tienes que ver si es que te van a atender rápido, porque normalmente, ahorita, las, las, los supermercados, este, o cualquier marketplace, te está atendiendo en más o menos, tres semanas, dos semanas, o sea, cuando uno necesita comer el día de mañana, este, segundo, la distribución, o sea, no están llegando, o nunca llegaron a, 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 a muchos distritos de la capital, ¿no? O sea, llévatelo ya, llega, por ejemplo, a Comas, Independencia, a Los Olivos, a Juan de Miraflores, a Juan Luis Ligancho, a Villameda del Triunfo, etcétera, o sea, llegamos a, a prácticamente todo Lima, todo el callado, entonces, son, son cosas que uno debe ver, ¿no? Antes de, de poner datos de una tarjeta de crédito, de débito, o hacer una transferencia, hay que certificar, hay que comunicarse con la empresa, que te respondan, si tú ves que te responden rápido, si tú ves que te, que te, que, 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 que tienen todos los elementos que tengas confianza, pues, confíes en esa empresa, ¿no? Muy bien, bastante claro por ahí. Bien, gracias, señor Salas, muy amable. Gracias, Efraín, y, 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 y nada, ojalá, luchando todos juntos, salgamos de, de esto muy pronto. Muy bien, muchísimas gracias. Es bueno reinvertarse justamente las empresas también ante esta crisis, hay que cambiar de rubro, y aquí está, ¿no?, justamente esta empresa. Llévatelo ya. Gracias, Efraín, y, 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 y.